¿Rosalía y Jeremy Allen White juntos? El mundo está empeñado en que Rosalía se vuelva a enamorar después de su abrupta ruptura con Roa Alejandro, y quizás la artista catalana ahora sí está abierta al amor. Y es que, según los últimos chismes precedentes de Hollywood, la artista habría sido vista en lo que podría parecer la clásica cita de cine y peli, junto al actor de Shameless y The Bear, Jeremy Allen White, quien se separó de su mujer, la actriz Addison Timblin, el pasado mes de mayo. Tal y como apuntan desde el podcast Dose U, la cantante y el actor habrían sido vistos el mismo día y a la misma hora en un cine de Los Ángeles tras la proyección de una película de 1998, Wild Things. A él lo vieron recorriendo los pasillos del cine y Rosalía habría sido vista al finalizar de retocarse el maquillaje en el baño. Tras hacer pública esta información en las redes, alguien les respondió a las autoras del podcast asegurando que después de la película los habían visto cenar juntos en el restaurante italiano Little Domes, un italiano muy frecuentado por las celebrities. Lo cierto es que Rosalía y Jeremy Allen White se siguen mutuamente en las redes sociales y aunque su interacción no es excesiva, el actor sí le ha soltado algún que otro like a algunas de las últimas publicaciones de la Motomami, como la que ha compartido con la imagen que será portada de Vogue España el próximo mes de noviembre, o el post que subió a Instagram el pasado 7 de septiembre y que supuso su vuelta a la vida pública después de más de un mes desconectada tras el final de la gira Motomami World Tour y la ruptura de su compromiso y relación con Ro Alejandro. Por su parte, no hay evidencias de que Rosalía le haya dado ningún me gusta ni haya comentado ninguna publicación del actor, pese a que algunos de sus clubs de fans sí que lo han hecho. Además, cabe destacar que a Allen White se le ha relacionado después de su divorcio con la actriz Ashley Moore, con quien fue visto por última vez el pasado 27 de septiembre en una actitud muy cariñosa en plena calle de Los Ángeles. ¿Y qué pensás? ¿Te gustan como pareja? Te leo.